Pero todo va a ser con cita, previo a cita, ahorita para esta primera fase para la entrega de credenciales y también ya para el 17 de agosto para hacer trámites de inscripción, de cambios de domicilio, correcciones de datos, reposiciones, reemplazos de la credencial, tienen que hacer la cita y la cita se llega a cabo a través de la página del INE, que es www.ine.mx. Estamos también siguiendo todos los protocolos de la Secretaría de Salud, precisamente para dar esa confianza y tranquilidad a la ciudadanía que pueda acercarse a los módulos del INE. Pues está muy bien, más que nada ahorita por toda la contingencia que hay ahorita, está bien todo lo que están haciendo, es que aunque vamos a tardar un poquito más para las credenciales y las ocupamos de emergencia.